muy buenas a todos estoy aquí hoy el vídeo va a ser indoor porque he estado con la gripe un par de semanas con 39 de fiebre he hecho polvo y ahora he pasado de la gripe a una bronquitis o sea que estoy hecho polvo me estoy tomando antibiótico y tal y bueno por lo menos fiebre no tengo pero tengo una tos de la hostia pero una tos bestial y quiero enseñaros ahora unas cuestiones relativas a lo que es la bolsa api dura de bikepacking la bolsa de sillín de la marca inglesa la bolsa me ha dado un resultado bestial es un tejido hispalón lo llaman muy duro muy resistente a la abrasión no es impermeable pero resiste una lluvia ligera y bueno es conveniente si llueve bastante pues mete las cosas dentro en bolsa de plástico oye la verdad que 360 gramos que pesa de esto está reforzado por aquí atrás y por arriba en las partes que más contacto tienen más susceptibles de que más roce y tal y la verdad que ya os digo que me ha dado un resultado buenísimo tiene por ejemplo aquí veis que ya no es que esté rozado pero es que ya de tanto barro de la nieve del hierro salpicaduras de cosas por el terreno pues le quita un poco de color a esta parte oscura pero de todas maneras el tejido sigue intacto perfecto no nada de desgarros ni nada ninguna rotura está perfecto es súper resistente y por eso es caro esto vale 110 euros una cosa así un poco bastante cara la bolsa pero pero es súper súper resistente bueno y ahora si nos metemos dentro de la bolsa mirad por dentro la verdad que se expande un poco si metes cosas se expande un poco la tela y aquí puedes cargar esta bolsa de 14 litros la siguiente es de 17 litros pero la de 17 litros me pareció demasiado grande para mi gusto la bolsa es inglesa pero está fabricada en china no sé que todo está fabricado en china ahora vamos a vamos a proceder a colocarla en el sillín yo siempre lo colocó así paso primero lo gordo digamos a la tija sin apretar y luego ya coloco esta parte de aquí en lo que son las las guías del sillín yo siempre he llevado este esta hamaca de dirijamos la travel bibi que tiene su mosquitera pero lo que pasa que pesa 930 gramos y abulta bastante y luego tiene aquí esta accesoria para las hamacas dirijamos y para cualquier hamaca o cosa que queráis hacer en el monte para dormir es un tarp de tres por tres metros muy bueno porque tiene un montón de puntos para ampliar piquetas y para hacer cualquier tipo de refugio pero el problema es que la hamaca es muy buena y he dormido con ella inclusive a cinco grados y se puede dormir abajo cero hasta menos cinco grados tengo aquí un underkill que es una manta que se pone por debajo de la hamaca y entonces ya no te da el frío por abajo ni por los lados y duermes a temperaturas bajo cero perfectamente yo lo he comprobado abajo cero no pero a cinco grados a cuatro grados sí y la verdad que muy bien lo que pasa es que para el bikepacking abulta mucho y esto es más una manta para invierno digamos para climas muy fríos como era el de Alemania y lo malo es eso que abulta ya lo veis que me meto aquí hasta el fondo así que ya ajusto al sillín esto de aquí pues es todo ajustarlo pero caray es que me come que me come un montón de espacio la hamaca esta y ahora quiero que veáis la comparación con la otra hamaca que me compré me diréis lo que ocupa esta hamaca comparada con la otra esta la amazonas esta la he comprado sin mosquitera igual me llamáis loco que me van a freír los mosquitos o los bichos por la noche pero prefiero llevar esta para invierno puro y se hace mucho frío esa pero ya para un clima más templado y ya tirando a primavera con esta ya creo que voy a ir bien y la voy a probar dentro de poco cuando ya me cure la bronquitis y todo el rollo y haga un poquito más de calor ya con esto ya imaginaos el trozaco que me come ya de bolsa de aquí de aquí a aquí ya va la hamaca esta de de jamux y son 930 gramos comparada con los 480 creo que es esta claro porque además le metes el tarp le metes el tarp y ya se te come toda la bolsa primero lo he hecho mal primero metería el tarp esto lo lleve así en alguna microventura que hice en Alemania lleve el rollo así el tarp y la hamaca pero ya veis que aunque lo meta presión ya es que se me come toda la bolsa yo no se como hacía para llevarlo todo en las microventuras o super comprimía pero aún así caray se me comía toda la bolsa aquí veis tengo que aflojar para meter bien la carga pues lo he llevado afloja al principio entonces metes super comprimido sin miedo y ya puedes cerrar siempre gracias a estos aquí la bolsa ya está guía es que ocupada es que ya solamente la hamaca pidura y el toldo tarp ya me come toda la bolsa tú aquí en el microventura que hice por el Danubio lleve aquí arriba el saco de dormir en una bolsa estanca atado con con bréculos y con gomas entonces yo busco llevar el mínimo peso y el mínimo espacio posible y casi que vamos tendría que gastar un dineral para llevar todo lo el mínimo peso y el mismo espacio entonces se me ocurrió pues comprar esta Amazonas esta Amazonas esta hamaca ultralight que bueno también puedo combinarlo con el underkilt de esta hamaca Diddy Hammocks y ahora quiero hacer la la combinación con esta hamaca voy a quitarlo todo de la bolsa vale dejamos el toldo tarp lo que pasa que voy a meter un poco más para dentro entonces voy a meter la la hamaca Amazonas mirad ahora cabe un montón de cosas la hamaca Amazonas mirad ahora la voy a colocar bien aquí voy a colocar la chaqueta de plumas que suelo llevar cuando ya a campo me cambio de ropa me pongo una chaqueta de plumas y duermo con la chaqueta de plumas para darle un poco más de calor al saco porque tampoco no tengo dinero para comprar un saco de plumas así que con un saco normalito si no hace demasiado frío y la chaqueta de plumas pues no paso frío en la hamaca bueno y aquí está la chaqueta de plumas de la marca quechua del decathlon esta me costó unos 30 euros y la verdad que me ha dado muy buen resultado me da muy buen resultado esto termina la ruta y hace frío y con esto o de madrugada te levantas del vivac de la hamaca por ejemplo y con esto pues estar calentito y duermes muy calentito yo siempre duermo dentro del saco con esta chaqueta así le da unos grados más de confort y lo bueno es que es comprimible aquí está su saco esto es de pluma de pluma natural y luego lo que son los brazos los brazos son pluma sintética y tiene su capucha y todo por dentro es reversible ya veis por dentro es naranja si queréis que os vean porque os habéis perdido por el monte o yo que se pues os la ponéis al revés y se os ve vamos desde Marte y ahora la voy a comprimir empiezo a comprimirla desde esta parte con la cremallera cerrada superrápido como un saco de dormir meto para dentro y la meto así para que el aire salga por la capucha la verdad que yo creo que es imprescindible en el bikepacking tener una chaqueta de estas y esta es de las baratillas que harán chaquetas de plumas que esas de 200 euros esta vale 30 que serán más calientes se podrán comprimir mucho mejor mucho más aún así cuidado eh esto si tuviera unas cinchas con una cincha podría inclusive de esta de compresión comprimir un poco más ya sabéis que la pluma es súper comprimible ah mirad y otra cosa eh esto es lo que lleva la maca de Divi Hammocks vamos a sacarlo si puedo esta bolsa esta bolsa la compré en un todo a 100 para los que no seáis de España un todo a 100 es un sitio que vale un euro como si valiera un dólar vamos cada cosa que compras deben ser tiendas de chinos argentadas por chinos esos buenos son los chinos muy famosos en España esto es lo que se pone para elevar la mosquitera de la hamaca Divi Hammocks que era uno y la otra parte aquí y y aquí las gomas elásticas para elevar la mosquitera de la hamaca ya veis todo el follón llevo aquí esto es una lamparita que colgaba en la hamaca muy buena la verdad y aquí pues te va también pues unas piquetas ligeritas de aluminio vale lo guardamos este es un añadido para la la hamaca y hammocks para mí las mosquiteras van muy bien la verdad pero no sé las cremalleras que tienen las mosquiteras son muy duras muy resistentes pero yo veo que al final igual un día se rompen y tal y la tela de la mosquitera también es muy dura pero muy fina y puede romper y ahora estoy con la nueva hamaca sin mosquitera y esto es las cuerdas micro rope se llaman de la matamazonas son súper ligeras ¿cuánto? pesan 160 gramos pesa y aguantan 150 kilos o sea madre mía yo que peso apenas 60 ya os enseñaré como funciona muy fácil de instalar para colgar la hamaca bueno aún no comprimimos nada de todo mira primero el tap ahí un costecito esto bueno lo guardo ahí en una bolsa de plástico que se prohibiría la sucia además lo dejo como a mano porque es lo primero que me pondría no me equivoco lo primero era la la marca en una campana iba a decir la marca la camiseta y ahora lo que pondría aquí lo primero que haría yo es es cambiarme la ropa interior la camiseta entonces sacaría de aquí una camiseta térmica limpia la camiseta térmica limpia con su bolsa de plástico por supuesto esto es todo esto es todo es combinado a la vez también lleva siempre yo suelo llevar un polar yo duermo con la camiseta térmica el polar la chaqueta de pluma vamos que voy el saco aunque sea un saco de 15 grados duermo súper caliente aquí el polar un polar del quechua un polar normalito de 6 euros creo que vale y vale cine claro que cabe ¿veis si cabe? si cabe la marca todo es comprimir y pondría pondría sus esto para poder trocarla claro que cabría todo sin problemas ya esta mirando todo bien veis esta es perfecto 2 kilos 681 gramos vamos perfecto porque el máximo sería unos 3 kilos y según me han recomendado expertos en backpacking y ahorra un montón de espacio tener la marca tan pequeña y además que ahorra peso también hasta me cabrían aquí esta que queda como un pequeño hueco aquí podría poner unos calcetines y unos calcencillos para pasar una noche o dos esto tendría que ajustarlo un poquito más porque siempre ya sabéis que es jugar con los ajustes las correas y yo creo que queda de cine ¿no? aquí en esta bolsa llevo una navaja victorinox la camper que tiene hasta su sierra y todo aquí tiene un bolsillo de rejilla aquí llevo una herramienta para bicicleta con llaves allen y tal despejo retrovisor imprescindible por si cogemos carretera y aquí dentro suelo llevar pues la cartera las llaves alguna barrita energética alguna cosilla pilas por ejemplo para las luces y aquí he pensado comprar una bolsa de cuadro expandible de la marca Blackburn americana que ya he medido la bici me vendría por aquí y se expandiría hasta aquí entonces ya no necesitaría lo que son el bidón de agua seguramente lo llevaría aquí en otra bolsa que tengo pero un bidón un bidón un poco más pequeño y aquí como tengo otro porta bidones pues llevaría lo que son las herramientas aquí por un dedo no toca la rueda colocando aquí esto lo tengo comprobadísimo así que aquí llevaría las herramientas y aquí en la bolsa de cuadro pues llevaría lo que son las dos cámaras por si me pincha la rueda llevaría cosas para la cámara de fotos el trípode un chaleco bueno un chubasquero bien apretadito un chubasquero y alguna cosa más y luego vale que no hay que llevar mochila bueno aquí me estoy imaginando que estoy sentado vale que no hay que llevar mochila pero yo llevaría la mochila porque estoy acostumbrado con poco peso en la mochila no llevaría objetos punzantes que por ejemplo en caso de una caída me he caído hacia atrás no llevaría objetos punzantes para no clavármelos en la espalda y en la bolsa de cuadro ya veis que bueno como os digo prescindiría de esto que lo llevaría esto aquí y esto pues dos botellines pequeñas en el manillar con las bolsas que tengo del decathlon y en la bolsa de cuadro pues llevaría lo que os he dicho más este chaleco reflectante este pequeño saco de emergencia con la parte plateada para no perder calor siempre puede ocurrir cualquier historia y mejor ir preparado no pesa nada estos son para proteger la corteza de los árboles para colgar las hamacas que es súper ligero cuerda al menos hay 15 metros de cuerda para poner lo que es el tarp y aquí dos mosquetones y nada bombín o bomba siempre lleva una bolsa de plástico que también puede servir no sé para guardar cosas para transportar agua para recoger basura que aún desgraciadamente por el monte etcétera esto entre otras cosas en la bolsa de cuadro que también en la bolsa de cuadro puede llevar un mini hornillo de gas y una pequeña bombona de gas y un pequeño hornillo y luego aquí atado como se van a llevar los bikepackers aquí atado pues lo que es el cazo para hacer la comida espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad por favor dejadme comentarios abajo para también de vuestros comentarios puedo aprender aquí todos aprender entre todos comentarios constructivos si puede ser dale a like si queréis compartir también si queréis y nada no me enrollo más espero que os haya gustado hasta el próximo vídeo chao